hola qué tal vamos a ver el tema de los autovalores y autovectores que clave en todo el tema este de la mecánica cuántica básicamente ya lo hemos comentado aquí de un operador t que en el espacio de Hilbert actúe sobre un vector u el autovalor y el autovector el u será un autovector del ver del operador t y lambda será un autovalor del operador t si van a actuar de la siguiente manera va a dejar inmóvil el autovector sólo va a estar multiplicado por una constante bien esto se pone así de una manera un poco misteriosa en mecánica cuántica tiene su por qué porque resulta porque es tan importante pues porque resulta que las cantidades que se pueden medir van a ser operadores operadores como por ejemplo el operador posición acuérdense la energía que era él el operador hamilton ya no salía la energía etcétera etcétera y esas cantidades que se pueden medir van a ser autovalores de una matriz autovalores de un operador que en el espacio de Hilbert va a tener una representación de matriz y los estados en los que va a quedar el sistema después de hacer la medida van a ser los las autofunciones vale la autofunciones o los autovectores vale o los autovectores de asociados a cada autovador por eso es muy importante el tema de los autovadores y de los autovectores porque al final si lo que podemos medir es la posición pues la medida será un autovador que tendrá asociado a un autovector que sea tal que verifique esta ecuación el operador y si no no se puede medir no todas las matrices sino solo algunas que tienen unas características especiales que ya veremos que son las que pueden ser medidas que tiene que ser el mítica y tiene un se llama observables que son de lo digamos lo las matrices que hay en el espacio de Hilbert que puede asociarse a medidas cuánticas no son todas tiene que tener una serie de características especiales bien porque esto porque porque vamos a tratar de ver un poco imagínense que yo tengo un operador en cuántica no sé una forma cualquiera 3 y menos 1 y por ejemplo vale y yo tengo un autovector pues de lo más sencillo el 1 0 el 1 0 es decir si yo represento gráficamente mi autovector en el plano complejo esta es la parte imaginaria y esta es la parte real bueno perdón no esto sería para cuando tenemos la función de onda aquí vamos tenemos dos este es el x y este es el y si quieren o el x 1 y el x 2 o la primera variable y la segunda pues yo lo tengo aquí en el 1 0 vale está representado aquí en el 1 0 bien si yo aplico este operador sobre este estado de este vector lo que sea no es un autovector cual es este elemento el 1 0 me voy a encontrar la matriz 3 y menos 1 y multiplicado por 1 si hago esto me sale filas por columnas el 3 filas por columnas el menos 1 después de haber aplicado el operador a la a este elemento a este que es pues me llega al estado 3 menos 1 que ese es el 3 menos 1 que debe de caer como por aquí 3 menos 1 lo ven entonces fíjense y esto es un poco la parte así como más curiosa yo tenía un vector aquí y ahora tengo otro vector modificado que está aquí ha cambiado todo lo ven ha cambiado el módulo ha cambiado todo es un vector que se ha rotado y ha aumentado de tamaño bien eso es la acción general de un operador sobre un que en el espacio de gilbert pero bien la cuestión es la siguiente imagínense que ahora yo tengo un operador el que sea el mismo que tenía antes si quieren el que sea bien y este operador al actuar sobre un que el que sea un elemento del espacio de gilbert lo vamos a poner lo vamos a poner tridimensional si quieren lo modifica eso va a pasar siempre lo modifica a no ser que sea la matriz de identidad del operador pero bueno lo va a modificar entonces imagínense que ahora yo tengo este vector aquí y después de aplicar después de aplicar el operador después de aplicar el operador el vector modificado me queda exactamente en la misma recta pero solo ha cambiado el tamaño lo ven o está en la misma recta o se reduce puede ser posibilidad A o posibilidad B pero digamos que no cambia el vector solo lo que hago es que el vector resultante lo he multiplicado por un escalar por un número no le cambio la dirección por cambiarle el sentido del módulo pero no la dirección entonces de alguna manera si eso sucede es la condición de que el que sea un autovalor de este operador entonces lo que va a pasar es que si yo considero y esto es lo interesante esto como una matriz que puede rotar ampliar módulos lo que sea aquellos vectores que la matriz no los rota sino que los deja en la misma dirección van a ser los van a ser las autofunciones los autovalores de la matriz y las energías asociadas van a ser los autovalores y los autovectores autovector y autofunciones lo mismo van a ser entonces ¿por qué son importantes los autovectores? porque digamos que tienen como a este operador que es una cantidad medible que puede ser el spin la energía lo que sea son unos vectores que no se van a ver afectados por la acción de la matriz salvo multiplicar por una constante y nos van a definir una especie de geometría que va a ser muy importante en el espacio de Hilbert porque esos vectores nos van a decir por ejemplo los resultados de las medidas del operador las medidas del observable asociado que no van a ser otros y por eso tiene mucho interés captarlo es decir si yo tengo un sistema el que sea y x o x1 x2 lo que sea y hay un un operador que va a actuar aquí el vector a y este el mío pues inicialmente es el 1 0 el 0 1 bueno los vectores unitarios que quieran pues yo tengo que si yo busco aquellas zonas aquellos autovectores del operador es decir aquellos que aquellos vectores que cuando actúa el operador sobre él lo único que va a hacer va a ser cambiarles el tamaño no va a cambiar la dirección estos me van a definir la geometría del operador me van a decir las posibilidades de los resultados de la medida y los valores de la medida y me va a definir toda la geometría y entonces y ahora este es otro punto interesante si yo la base la cambio de donde la tengo a la nueva base a la nueva base con los donde los elementos de la base son los autovectores del operador el operador va a tener forma diagonal va a tener forma diagonal y los elementos van a ser de la diagonal van a ser todos los autovectores valores es decir va a ser una cosa bastante cómoda me va a definir bastante la geometría del problema esto para que se entienda un poco y por poner algún tipo de analogía piensen lo siguiente esta analogía imagínense que yo tengo un sistema de referencia el que sea un problema que todavía no he estudiado x y z imagínense que yo tengo un cubo un cubo de lado unidad aquí flotando en el espacio en una posición totalmente arbitraria y yo quiero describir mi cubo desde aquí pues claro es complicado porque hay una serie de ángulos y una serie de cosas etcétera etcétera ahora bien si yo los ejes los muevo de tal manera que coinciden con los vértices del cubo si el cubo tiene tamaño unidad la manera de escribir el cubo el volumen del cubo será 0x1 x' perdón 0y' 1 ¿lo ven? ¿ven qué fácil es de describir el cubo? es muy fácil de escribir porque los ejes los he colocado en donde van no es exactamente autovectores pero he buscado una manera geométrica que lo describe muy bien pues esto va a ser algo parecido en el espacio de Hilbert si yo tengo un operador con la forma que sea si calculo los autovectores y la o autofunciones y los autovalores tengo una base que me va a permitir describir los resultados de la medida y el operador de una manera muy simple muy simple porque el operador va a ser diagonal en esta base muy simple ¿vale? por eso es importante todo el tema este de los autovelores y autofunciones ¿vale? que ya ahora haremos algún ejemplo práctico pero yo creo que ha quedado claro ¿vale? venga venga